Hola, soy Johan y en este video te voy a enseñar a elaborar diseños de bordado. La forma más sencilla de hacerlo es usando formas básicas para crear objetos de bordado. ¿Y qué son objetos de bordado? Si lo piensas por un momento, un objeto es algo con forma, que puedes tomar, manipular y cambiar de posición. Puedes moverte alrededor de él y verlo desde distintos ángulos. Y eso es lo que vamos a hacer en el programa. ¡Saluda, Jordi! Crear objetos de bordado a través de formas básicas para seleccionarlos, moverlos, girarlos, cambiales de tamaño, modificar su forma y color. Pero cuando hablamos de objetos de bordado, estos tienen otras propiedades. Como la clase de puntada y la densidad. Y cuando hablo de densidad me refiero a la separación que hay entre puntada y puntada. Ojo que lo siguiente es muy importante. Para poder enseñarte a crear logos, decoraciones y productos bordados, debes conocer primero el funcionamiento básico del programa. De esa forma podrás ubicar de forma sencilla y natural las herramientas cuando te lo mencione más adelante. Ups, se me cayó el guión. Y eso lo haremos en solo 4 pasos. Paso número 1. Iniciar el programa. No hay mucho que explicar en este paso. Debes tener instalado el programa. Dale a doble clic y espera de que inicie. Paso número 2. Asistente de tejido automático. Es esta ventana que se muestra cada vez que inicies el programa a menos que deshabilites esta casilla. Puedes decidir si utilizarlo o no, verificando o dejando en blanco esta casilla. Ok, ¿y eso para qué sirve? El asistente te permite seleccionar entre distintos tipos de tela. Lo ideal es que tú selecciones el tipo de tela que vas a utilizar para bordar. Así, el asistente de tejido automático aplicará las configuraciones adecuadas para la elasticidad, rigidez, textura y tejido de la tela. Esto con el fin de que el bordado quede lo mejor posible. Pero en esta ocasión no lo utilizaremos. Paso número 3. Explorar el programa. Luego de cerrar el asistente de tejido automático encontrarás en el programa un documento nuevo. Debajo encontrarás la barra de menús de entrega. La barra de herramientas universal que te permite cambiar entre modalidad de gráficos y modalidad de bordados. Modalidad de bordados es la que está activa en estos momentos. Un poco más abajo encontrarás la barra de herramientas de estándar. En donde podrás crear un documento de diseño, abrir algún diseño que ya esté creado, guardar. Y algunas cosas más que verás conforme vayamos avanzando y te las vayas mostrando. A continuación está la barra de herramientas de visualización. Que como dice su nombre, permite cambiar lo que se ve en el programa y cómo se ve. Al lado izquierdo está la caja de herramientas. Estas son las que nos permiten crear los objetos de bordado. A la derecha encontramos la barra de propiedades del objeto. Y en esta podremos cambiar la configuración de las puntadas y los efectos especiales del objeto de bordado. Al centro de todo está la ventana de diseño. Debajo está la paleta de colores donde puedes seleccionar los colores a usar. Y debajo de todo está la barra de estado. Que siempre muestra información de diseño como las puntadas totales. Y algunos avisos útiles cuando utilicemos una que otra herramienta. La modalidad gráficos es muy similar a la modalidad de bordado. Solo que sirve para crear y manipular imágenes. Paso número 4. Un objeto de bordado se puede crear de 4 diferentes formas dependiendo la herramienta que uses. 4 pasos y 4 formas de crear objetos de bordado. ¿Casualidad? No lo creo. Y estas formas son formas libres, forma de columna, límites y formas especiales. Y eso lo aprenderás aquí, pero no ahora, en el siguiente video, que estará aquí o acá una vez que lo haya publicado. ¡Gracias!